El día de ayer, Residente sacó su tiraera y el día de hoy, Acapela le ha respondido. Vamos a escuchar la respuesta y vamos a irla comentando. Así que si está listo, empezamos. Ok, tengo que decir algo antes de empezar con todo esto. No conozco el trabajo de Acapela anterior a este, por lo cual solamente lo voy a juzgar en base a este trabajo. Lo aviso para toda aquella gente que después viene y me dice pero no sabes nada de rap, bla, 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 bla. Ok, el análisis es un análisis desde la lírica que estoy escuchando en este momento. No necesito conocer toda la historia del rap para poder escuchar y analizar una canción. ¿Está bien? Y si bien no conozco toda la historia del rap, sí conozco toda la historia de Residente, por ejemplo, porque le he hecho un video, lo voy a estar dejando al final de este video, que lo pueden ir a ver. He hecho varios videos de Cancerbero, he hecho varios videos de Bicocé. Así que algo de lo que es el género rap, tengo una idea. Vamos a continuar. La definición de lo que es el latino Combino los estilos, voy de fino cuando rimo Si los pongo a lloriquear solamente cuando vino Imagina esa perroco que se forma si les tiro Yo llevo años pagándome mi comida Y a mí una mención tuya no me va a cambiar la vida Bueno, eso es un poquito cuestionable cuanto menos Esto que acaba de decir Yo llevo años pagándome mi comida Y a mí una mención tuya no me va a cambiar la vida Es verdad que no le va a cambiar la vida Y seguramente se viene pagando la comida Desde hace muchos años Y seguramente es muy admirable el trabajo que hace Pero lo que pasó ayer con la canción con Residente Hace que hoy lo que subí a Capella Tenga en 7 horas más de 500.000 visitas Así que la línea es fina, cuanto menos Preferiría grabar una canción constructiva Pero a ustedes les da miedo Me temando en la movida Y ni huevón que fuera Como te encanta la bladera Y cuando te tocas acá la cara Cagas la bandera ¿Alguien me puede explicar quién es el otro Que solo está bailándole ahí al costado? Porque entiendo que a Capella es el que está rapeando Pero el otro que está ahí tipo así ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Quién es? Ni a ti ni a tu disquera Les conviene que aquí afuera Se te prende un zafarrancho Con un rapper ya de veras Quieren la sopa pero dejan la verdura Te acuso públicamente de apropiación de cultura Porque atrévete Era pa' meñar cintura Y de repente un día te dio Por creerte el don de la escritura Ok, vamos a parar acá Voy a decir dos cosas Una que está relacionada con lo que acaba de decir Y otra que está relacionada con esto de Seguirle diciendo a Residente que no es rapero Solamente porque empezó con un género más comercial Las dos cosas terminan en lo mismo Empezamos por la parte de Que se le hace un poco de shame A Residente por el tema de que empezó haciendo reggaeton A mí particularmente me parece bastante inteligente de su parte Teniendo en cuenta que el rap no es lo más mainstream O no era lo más mainstream en la época en que Residente comenzó Que empezara haciendo otro género Se fuera abriendo camino en la industria Y al final del día, como es a día de hoy Tuviera el éxito y la escucha que tiene Por parte de un montón de gente Que es cierto, como ustedes dicen Sobre todo mucha gente en los comentarios No escucha rap Entonces le terminó acercando un género A un montón de gente que no lo consumiría jamás Gracias a haber hecho Atrévete Empecemos por ahí Y después todo lo que tiene que ver con La base musical, que está muy bien la de esta canción La base musical y la lírica y la rítmica Son muy parecidas a lo que hizo Residente ayer Entonces necesito que alguien me dé un motivo de peso De por qué Residente no es rapero Si no hay motivos de peso O sea, si nadie me puede decir Aparte de que me dicen No tiene flow, no tiene calle Esos no son motivos de peso Yo lo siento mucho Porque es muy subjetivo Tiene que haber un motivo de peso real Que me digan No, bueno, porque dentro de lo que son las métricas Y las líricas del rap Residente no entra como tal Porque eso Si no, es rapero Continuamos Ok, esto ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Somos todos latinoamericanos, mi rey ¿Qué querés que te diga? Y Calle 13 y Residente y René Salieron desde situaciones muy humildes Entonces esto de posicionarse como el popular Y poner a Residente como el fancy El elegante No entra mucho ¿Qué querés que te diga? Porque también salió de abajo De que haya triunfado en un medio mainstream Porque haya decidido hacer música Que en ese momento encajaba Con lo que era popular en esa época No quiere decir que lo haya empezado desde abajo Entonces esta parte En la que dice Que no puede aceptar que un rapero sea blanco Es muy subjetivo, corazón ¿Qué querés que te diga? Porque la realidad es que Residente salió Del mismo entorno humilde De Latinoamérica Que han salido muchos otros raperos Nada, continuamos Ok, tu hermano es artista Lo tuyo son los andeses Eso es porque Yo siento que están un poco dolidos Con que René haya decidido salirse De lo comercial Para hacer lo que realmente quería Y Eduardo se ha quedado en la música Un poco quizás no tan comercial Pero sí se ha quedado un poco más En la música más popular Si se quiere No se ha dedicado tanto a lo que es el rap Y René decidió irse para el lado De lo que siempre quiso hacer Que es el rap Entonces siento que están un poco dolidos Por ese asunto Y siento que están un poco dolidos también Porque es una persona Que no empezó siendo rapera Pero como rapera Terminó siendo más famosa Que muchos raperos Me parece a mí Continuamos Y me encanta que cada tanto Sale como un Un frame ahí en la pantalla Que dice No era rapero No era rapero Te juro que me vuelvo loca Está muy bien Está muy bien Obviamente tu carrera no termina Y tus 180 grammy Seguirán en tu vitrina Pero cada vez que escuchas Mi nombre en cualquier esquina Ni un blindaje evitará Que yo te hiera la autoestima Yo no siento que O sea Lo de ayer Fue Intenso Para gente que aún No conocía Lo que estaba sucediendo Fue intenso En este caso Yo no siento que le esté diciendo mucho No creo que tenga mucho Para decirle Tampoco Más que Residente Vos serás muy famoso Pero yo soy mejor Y lo cual Es un poco subjetivo También Digo No creo que No voy a hablar del trabajo de Acapella Porque no he escuchado Ninguna otra cosa Si quieren recomendarme Bienvenido sea Pero no siento Particularmente Que esta tiraera Esté a la altura De la de ayer Me van a disculpar Bueno Y está diciendo O sea Me encanta Me encanta que lo quiere hacer Quedar mal Pero dice Me recibiste en tu casa Fuiste muy educada Me trataste muy bien Es que quedamos Corazón Bueno Capaz que no le gustó Que puede pasar también Digo Te mandó una pista Para que rapearas Y capaz que lo que hiciste No le gustó Puede no gustarle ¿Acaso? Yo creo que sí Digo De pronto Ahora te la calan El primero Ni el segundo El tercero El tercer venezolano Que te extraña el agujero El primero fue NK El segundo fue Cancerbero Y después se los mamaste A los dos Porque te jodieron Ok Nunca en ningún momento Esto ya Sí, no lo sé Así que si quieren pasar mi información Acá no voy a opinar Sí me interesa saber Dónde Cancerbero Le tiró a Residente No creo que haya sucedido Porque No eran Contemporáneos En el momento En que Residente rapeaba Y Cancerbero rapeaba Pero bueno Si hay alguna movida Me gustaría verla Y se contradice mucho Porque en un momento Dice que Lo más importante No es el dinero Pero después Tira Con toda nuestra maquinaria Compramos la cultura Si es necesaria Pongámonos de acuerdo O no es tan importante El dinero Y Residente Solamente lo que ha hecho Es dinero Pero no tiene talento O es importante el dinero Para comprar toda la cultura Y demás Que es lo que Él quiere hacer Notar con respecto A Residente Yo creo que Se ha ganado René A pulso El talento El talento lo tiene Creo que se ha ganado A pulso El éxito que tiene No sé Me parece Es que es fácil Lo que me pasa Con esta tiradera Lo que siento Con las tiraderas En general Es que Si no son fáciles De refutar Están bien hechas Si Si no son fáciles De responder Por alguien Como yo Están bien hechas Si son fáciles De responder Si es fácil de responder Todo lo que está diciendo No está bien hecha Qué sé yo Está como muy Agarrada de los pelos Compramos unas voces De una personalidad legendaria Y armamos una canción Super interplanetaria Tú sabes bien A lo que me refiero Pero no todo Me mata el de atrás El de atrás es mágico Está tipo Está bien A ver El respeto De alguien Del género Yo creo que Es bastante más importante El respeto del público Que lo tiene Sobrado Que el respeto De una De un género Que Él ha criticado Mucho Porque hay Bastante hipocresía Dentro del género Del rap Sí Y hay bastante Discriminación En general Cuando se habla De la familia Y la no discriminación Y bla 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 Entonces Qué tan importante es Para Residente El respeto De esta gente Si después va Y les tira Digo De pronto Me parece Me parece a mí Que le importa más El respeto Del público Y ese lo tiene Así que Está bien Siempre oí decir Que por más que algo Se repita Muchas veces No quiere decir Que sea verdad O sea no se va a convertir En verdad Porque lo repitamos Y pongamos un frame Cada tanto Tipo Tú no eres rapero Tú no eres rapero Tú no eres rapero Me parece un poco infantil De hecho Qué decirles La pista me parece buena El beat me parece Que está muy bien Es bastante clásico Pero está muy bien Pero nadie está diciendo Que vos no seas rapero Mi amor O sea Nadie está diciendo Que no seas rapero Lo que estamos diciendo Es que Residente También lo es Y se pueden Pueden seguir diciendo Una y mil veces Que es el rapero Para los que no escuchan rap Bueno Gente que ama el rap Póngase contentos Que alguien Del género urbano Le llevó el rap Al público masivo Cosa que No ha hecho a capela Ni han hecho Ni muchos otros raperos Que seguro son buenísimos Pero son de nicho Sí Entonces pónganse contentos Que alguien del género Llevó el rap A la masividad Al público masivo Y hay más de Dos, tres, cuatro millones De personas Que ya vieron La canción de Residente Y les ha gustado Gente que no consume El género Entonces eso para mí Es un mérito absoluto No entiendo nada De lo que dicen Bueno A ver Charlemos Antes de terminar Con el video A mi me parece que si yo Que no sé nada O no sé tanto De este género Puedo responder Todas y cada una De las cosas Que dijo a capela En esta canción Con argumentos válidos Con argumentos Con peso Es una tiraera Que no tiene demasiado valor La hice La reacción Más que nada Porque me la han pedido Por supuesto No conozco el trabajo De a capela Así que si quieren Recomendarme Estupendamente Me encantaría Escucharlo Me gusta mucho el rap Así que me gustaría Escuchar todos los raperos Que me quieran recomendar Ya he hecho Reacciones a Santa Fe Clan He hecho reacciones A Cancerbero A Vicocé He hecho reacciones A varios raperos Así que Me tiene bárbaro Poder escuchar Nuevos artistas del género Me gusta mucho Pero ya les digo Me parece que está Un poco agarrada De los pelos Y desde allá De recién te lo vuelvo a decir Me parece una obra de arte Desde el concepto De poner jazz Para demostrar Que ya que Lo que dice la gente Que lo que hace no es música Bueno pone algo Que sí les parece música Desde ese lugar Y también Desde la lírica Me parece un maestro Lo digo y lo repito Espero que el video Les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejarle Un me gusta Para que pueda verlo Por supuesto Comentarios, sugerencias Y recomendaciones En la cajita de comentarios Tienen mis redes sociales En la descripción de este video Por si quieren seguirme En cualquiera de ellas Y si todavía no están suscritos O suscritas a este canal Botoncito para suscribirse Campanita para no perderse Ninguno de mis videos Un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Adiós